Dice así. Por las razones antes expuestas y en mérito de las situaciones de hecho en la grada y el presupuesto jurídico que le acompaña, tenemos a bien requerir del pleno de la Junta Central Electoral lo siguiente. Primero, que la Junta Central Electoral se abstenga a demitir la relación conteniendo los resultados totales de finales en el nivel presidencial de las elecciones primarias abiertas realizadas por el Partido de la Liberación Dominicana, al haberse comprobado que en dicho nivel de elección fueron cometidas las graves irregularidades que configuran un concierto de acciones, prácticas y patrones que caracterizan un fraude electoral por haber impedido el ejercicio del sagrado derecho al voto a miles de ciudadanos hábiles para el ejercicio del mismo. Por el equipo, es decir, la máquina de votación, haber suplantado la voluntad del elector al ordenar al mismo mediante un programa informático un comando que atribuye el voto a un candidato diferente al escogido por el elector. Por haber excluido en el nivel presidencial la imagen, nombre e identidad del candidato Leónel Fernández, impidiendo que sus seguidores pudieran votar a su favor en una importante cantidad de mesas en demarcaciones del Distrito Nacional y el Interior. Por direccionar el equipo la voluntad del elector hacia otras opciones como el voto o opción ninguna, que por demás no está regulado en nuestro ordenamiento jurídico, máximo porque esa no era la voluntad del ciudadano. Por inconsistencia en el software que al no presentar la opción presidencial a elegir, a elegir, obligaba al ciudadano a ir al no deseo votar. En vulneración de los derechos constitucionales de ese ciudadano. Así como por presentar en varias mesas cantidades inexistentes de votos atribuidas al precandidato Gonzalo Castillo, sin contar dichos registros en el sistema electrónico con los votos válidos atribuidos. Todas estas irregularidades actuaciones superan con crece la diferencia porcentual y de votación entre un candidato y otro, lo que impide que el resultado que se emite esté revertido del principio de certidumbre necesaria que requieren los procesos electorales. Además, que en el proceso de escrutinio, transmisión y cómputo, se ha comprobado la ocurrencia de maniobras y manipulación en el equipo electrónico y en la transmisión, que distorsionan la objetividad e integridad de los mismos, todo en perjuicio del precandidato presidencial de Fernando Fernández. Segundo, que adicionalmente, y como consecuencia de la presente solicitud, una vez acogida, estos reparos, la JCS tenga de proclamar candidato a nivel presidencial del PLD, sin que previamente se hayan agotado todas las medidas de instrucción y resolutivas requeridas por el exponente, en particular, la realización de la Auditoría Técnica Forense e Inmetral. Estos requerimientos están contenidos en instintancia firmada por Don Donier Bonilla, Rubén Marronado y Juan Fernando Fernández Sedeño. Fueron depositadas en el día de hoy, nosotros debemos decirle a ustedes que nosotros les hemos entregado a la Junta no menos de 11 solicitudes y peticiones, y al día de hoy no han respondido una sola. Desde el punto de vista procesal, electoral, la Junta está unidada a contestar estos reparos antes de emitir sus resultados. Por esa razón le estamos pidiendo que se contraiga a su propia legalidad y que proceda a respondernos cada uno de los aspectos señalados. La Junta puede correr el siguiente riesgo, que dé un resultado incluyendo relaciones de votación electrónica que no tienen correspondencia con la voluntad del elector y que nosotros podamos demostrar. Y cuando eso ocurre, entonces ya se tendrían otras consecuencias. Por demás, si la diferencia entre todas estas irregularidades documentadas es mayor que la diferencia entre un candidato y otro, lo prudente y aconsejable, incluso más allá del derecho, es que se le dé oportunidad al presidente Luis Fernández a demostrar que tiene la razón en todo este proceso que está llevando a cabo, acompañado de la voluntad de casi un millón de electores que en un hecho asombroso, yo diría, en una hazaña que registrará la historia por mucho tiempo, se dio el lujo, acompañado del pueblo, de derrotar a la mayoría del comité central, la mayoría del comité político, la mayoría de los senadores, la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los regidores, la mayoría de los ministros, todos los ministros, la Fuerza Armada y la Policía Nacional, no sé quién más, los diputados, los directores generales, y todo eso lo hizo el presidente Fernández, acompañado sólo de la fuerza del pueblo. Yo iba caminando y me encontré con un agente del pueblo que me dijo, ese hombre es un monstruo. Haber derrotado todo eso y tener que hacerle un fraude para querer despojarlo de la victoria es una inequidad. Muchas gracias.